Damas y caballeros, ustedes van a ser testigos de una evolución musical. Baby record, al capa, ya aquí más que todo, no se va a hacer, no se va a hacer. Aparentemente, no, no te quieren conmigo, oh no. Oh no, oh no, si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh no, oh no, aparentemente, no, no te quieren conmigo, oh no, oh no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh no, oh no. Oh no, oh no, tu padre no me quiere por mi flow, no, por lo mucho que te quiero mami. Oh no, porque no sabes lo que siento mami. Oh no, oh no, no te quieren conmigo, oh no. Aparentemente, no, no te quieren conmigo, oh no. Oh no, oh no. No te sorprendas, checa como un niño a mis prendas, oh yeah. No sé lo que piensas de mí, pero sé que canté tu atención, mami. No te busques más, sigue en mí, mírame bien. Oh yeah, oh no, yeah, oh no. Yo sé que tú también. She got the body and the look's to kill, her blue eyes, brown skin, make a nigga feel ill, girl. Ooh, you know what's the deal, girl. Ooh, can't you see, girl. Perdóname el atrevimiento. Cuando yo me acerco en tu cuerpo Tu piel me causa excitación Si tú me quieres bésame la boca Aparenta un estero No te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh no, oh no Aparenta un estero No te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh no, oh no Hey Al Daniel Yagui Magui En la que está Flow Factory Esta es la reunión Jai y Toli Nosotros somos los mejores No te equivoques Alcáñol para Flow Factory Inc Me copia Amén Amén A Amén ¡Suscríbete! Damas y caballeros, después de una década, ustedes volverán a ser testigos de otra evolución musical. Y aparentemente no, no me importa ya, lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, si tú eres grande ya. Y yo tan claro que yo, normal, tengo lo mío y lo gasto contigo, igual desaparece el que se ponga contigo, baby. Baby, aparentemente no, no me importa ya, lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá, si tú eres grande ya. Y yo tan claro que yo, normal, tengo lo mío y lo gasto contigo, igual desaparece el que se ponga contigo, baby. Oh, nena, todo el mundo sabe que estamos burlados del sistema, tan grande que ya dejen de mirar la vida ajena. Yo sé que nuestra relación ha mucho envenenado, pero tienen, tienen, tienen. Tienen que entender que tú dejaste la niñez, que ya tú no eres una baby, que tú eres una mujer. Que explotamos el ticket juntos, viendo el amanecer, que nos tiramos más misiones que en la casa de papel. Y diré al suegro que ya me inventé con nosotros, que esto es real love, contigo me pegué en la loto, foto, foto, un par de mordidos yo los noto. Aquí seguimos juntos aunque hablen de nosotros. Y otra vez yo te voy a llevar a ese lugar seguro que te gusta llegar. Se sigue sintiéndole, pasan los años y tú sigues luciéndome. Ha pasado el tiempo y tú sigues rica, y es que te encuentro igual de bonita, mami, tú no fallas. Y esto no es la vea, no. Ha pasado el tiempo y tú sigues rica, y es que te encuentro igual de bonita, mami, tú no fallas. Y esto no es la vea, no. Aparentemente no, no me importa ya lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá, si tú eres grande ya. Y yo tan claro que yo. Y lo tan claro que yo. Tengo lo mío y no gasto contigo, igual desaparece el que se ponga contigo, baby. Y aparentemente no, no me importa ya lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, si tú eres grande ya. Y yo tan claro que yo. Normal. Tengo lo mío y lo gasto contigo Igual desaparece el que se ponga contigo Olvídate de todo el mundo y venda mi celá Soñé que una ola te trajo hasta mi casa Tú me sientes mal como tus padres te celan El que se entrometa va a saber lo que pasa Te gusta este billoteo Un día que yo te trate feo Nah, sé que me quieren lo veo Baby, yo a ti te deseo Y aparentemente contigo No me quieren ni idea, sigo De estar con más que nadie te abrigo Lo que me envidaste lo consigo Te gusta este billoteo Un día que yo te trate feo Nah, sé que me quieren lo veo Ma, baby, yo a ti te deseo Ma Yeah, 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 yeah Y yo sé que tú también No, baby, girl Lo que diga a tu mamá Lo que diga a tu papá Si tú eres grande Ella, ella, ella es tan claro que yo Normal Tengo lo mío y lo gasto contigo Igual desaparece el que se ponga contigo Baby, baby Oye Yaggy, maquipa Nativos Music, baby Maquia, melico Yai, wah Y tori Balam, balam, balam Nosotros somos los mejores Yaggy, maquipa Yaggy, maquipa Yaggy, maquipa Balam, x El profesor de la guitar Yeah, it's Flow Factory